Los grupos parlamentarios, Popular y Ciudadanos han firmado un acuerdo con la Junta de Castilla y León para la aprobación del proyecto de ley de presupuestos de la comunidad para 2018. Juntos han acordado 50 medidas que se dividen en dos grupos. El primero, el referido a las medidas fiscales y tributarias, abarca 11 de ellas, entre las que destacan. La reducción del impuesto a la renta de las personas físicas, que ya consta en este acuerdo, que lo vamos a hacer en el año 2019. En el impuesto de sucesiones se incrementa la exención hasta 400.000 euros. Y también se incluye un aumento de la exención o de la bonificación de las cantidades donadas a nuestros jóvenes para adquirir vivienda habitual. Luego, en el impuesto de la renta también hay tres deducciones. Dos tienen carácter familiar, son deducciones familiares que van a beneficiar a las familias numerosas y van a beneficiar también por nacimiento de hijos. Y la última deducción, el impuesto de la renta, es un incremento de la deducción por alquiler para jóvenes, para jóvenes que residan en nuestra comunidad, siempre beneficiando a los que viven en el mundo rural. Y por último, la medida tributaria última, la reducción de tasas universitarias, que se reduce un 5%. El resto de las 39 medidas acordadas son de carácter económico y recogen algunas como... La recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos, en la que nos comprometemos a subir los salarios y las retribuciones hasta el máximo, hasta el máximo que permitan los presupuestos generales del Estado. El aumento de los beneficiarios, de la gratuidad de libros de texto, que ya va a alcanzar casi al 50% de todos nuestros estudiantes, nuestros alumnos. El plan de la primera oportunidad para jóvenes, que consiste en dar incentivos a las empresas para que contraten jóvenes desempleados, para que tengan su primer puesto de trabajo, una vez han concluido la etapa formativa. Otra interesante es la prolongación de la tarifa plana de determinados colectivos de autónomos, con cargo a los presupuestos de la Junta de Castilla y León. El incremento de las dotaciones presupuestarias para infraestructuras educativas y sanitarias. Ya había una medida similar el año pasado y este año se refuerza e incrementa las cantidades que vamos a invertir en estos dos tipos de infraestructuras. La mejora del transporte sanitario, el plan de modernización de regadíos, el incremento de la dotación para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios y de la dotación para la prevención y lucha contra los incendios forestales, una dotación para el respiro para cuidadores de personas dependientes o potenciar la investigación biomédica. Mañana miércoles se presentan los presupuestos de la Junta de Castilla y León para la comunidad en 2018.